Mixta presenta Este es Juanan, estudia posiciones acelador Madre mía, hijo, aquí huele a cuco, abre un poco la ventana Vaya, pues hoy sí que tenía ganas Aquí tenemos a Richie, trabaja en la tienda de su padre Señora, lo que queda de esta tela es lo que hay en stock, por eso es más económica Vale, pues me la llevo Ahora, si se queda corta, no se puede pedir más a fábrica, de la otra tiene usted la que quiera Bueno, pues la otra Ya, pero es más cara, es que no lo ve Ya está bien, no me vas a liar más, he venido con mi prima Pues muy bien, ya, mija Vaya tela Y por último está Edu, que es community manager y gestiona las redes sociales de un conocido presentador de televisión De quien se han publicado unas polémicas fotos en las fiestas patronales de un pueblo manchego Pido disculpas por mi comportamiento poco ejemplar en las fiestas de Cenizate Quiero que sepáis que no volveré a bailar desnudo en la plaza de ningún pueblo También me gustaría añadir que esa noche hacía mucho frío Mucho, mucho frío Edu, además de community manager, es un perro Cucutras Por separado ni fu ni fa, pero cuando se mezclan y toman una mixta son... La peñita guapa La peñita guapa está jugando al mus Música de tensión, por favor Bueno, quizás no tanta tensión Esta está bien Paso 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 ¿Cómo que paso? Te echo la seña de chica ¿Qué dices? ¿Me has hecho la seña de dobles? No, no, te echo la de chica No, no, me has hecho esto Pero si esa no es la de dobles, esa es la cara de chupar un limón La de dobles es así Mira, haces unos gestos rarísimos, son ridículos Oye, nadie se mete con mis sueños, mis sueños son canelita fina Decídselo a que mis sueños son canelita fina Yo prefiero no meterme en las discusiones de mus Mira, hasta aquí he llegado, no te aguanto más Pues ya sabes dónde tienes la puerta O vais a tener que buscar un cuarto para jugar al mus Vas a volver pidiendo perdón de rodillas Y ya que vas para allá pide otras tres mixtas Bueno, pues parece que vamos a tener que buscarnos a un cuarto para jugar al mus Pues una pena, porque a mí Sergiete me caía bien Y ahora, el baile de la baraja Mira cómo reparte, mira A ver, hazme otra vez la expansión dorsal de frente Madre mía, está muy definida tu prima ¡Sabe a mixta!